en otra de las escenas de la temporada 7 del señor de los cielos en esta ocasión haciendo un operativo con dos personajes muy particulares que nos han acompañado en esta temporada entre otras una personaje nuevo que está bien vamos a irnos por aquí descubriendo de quién se trata es la persona que tiene este mapa ¿quién será? ¿seré yo? miren lo guapa que es esta mujer sé que soy la envidia de todos los señores que están allá y sí por eso no se pueden perder la temporada 7 del señor de los cielos ¿no?